La vida siempre juega para adelante, nunca retrocede. La Biblia desde Génesis a Apocalipsis nos dice una y otra vez, disfruta el hoy, el hoy es todo lo que tiene, no volverá. Con sus crisis, con sus malas temporadas, con sus inviernos, caramba, eso es la vida. Pero cada segundo, cada día conlleva su propia irrevocabilidad. Y después decimos, ¿dónde se nos fue el tiempo? Y la respuesta es la misma, el tiempo se fue, ¿dónde siempre se fue? Al final de cada día, una casilla más del calendario pasa del futuro al pasado, de posibilidad a historia. Y los momentos, mis queridos, se pueden celebrar, recordar, lamentar, pero no se pueden recuperar. Y no importa cuán rico, cuán poderoso, cuánto crédito tengas, si vive de prestado, rentado, bajo un puente, el tiempo no hace treguas con nadie. Es un gran timador, porque nos hace creer que podemos hacer mañana lo que deberíamos hacer hoy. Entonces vamos procrastinando, dejando siempre para después. Y siempre pregunto, ¿por qué? Porque sabiendo que el tiempo se nos escurre, fuera de toda broma, nos miramos al espejo y cada vez estamos más viejos, nadie va a estar cada vez más joven. Por mucho botox que te ponga, por mucho que te fajes, por más que digan, estoy más delgada. En un momento hay que liberar a Willy, en un momento. Y la cara la puede tener así, como una tortuga ninja. Pero no es que yo, ¡ay, qué joven! ¡Un viejo operado! Sabiendo todo eso, y nos aferramos al calendario, ¿por qué pasamos? Si sabemos que la vida nos pasa, ¿por qué pasamos los días sumergidos en cuestiones triviales, en compromisos, en asuntos significantes?